Estamos con Cinti, la asusta reina de la Quiaca y también, bueno, del departamento de Yavi. Contanos cómo te sentís con esta buena noticia, cuáles son tus expectativas para la elección departamental. Me siento bien, feliz y la verdad espero pasarla bien y disfrutarla nada más que eso. Ya más allá del resultado, salir algo, ¿no? Me interesa más divertirme y hacerme amiga de las chicas. ¿Esperabas este resultado en la elección pasada? No, la verdad que no, porque como siempre hay opiniones y bueno, todos decían que iban a salir otras chicas y nada más no me lo esperaba. La verdad me sorprendió mucho. Muy bien, debes estar muy contenta ya que tu hermana también fue reina del departamento de Yavi y nos representó muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a esto y seguramente tenés el apoyo de tu familia y de ella también? Sí, sí, obvio, como siempre digamos que la familia te apoya en todo y sí, me dijo que la pase bien y la disfrute, como ella ya tuvo la experiencia y fue también, me dijo que es muy lindo y también se lo deseo a todas porque es una experiencia linda. Bueno, esperamos poder apoyarte el 26 de septiembre en el Carmen y bueno, que sea una elección muy buena, ¿no? Sí, ojalá, ese pero. Bueno, Cindy, muchas gracias y lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias.